Es 2009, y dentro de los estudios Double Fine, Xbox les ha compartido la existencia de un nuevo y novedoso periférico, así como la petición de un juego para ser lanzado con este aparato. Patrick Hackett, un programador del estudio, se intentaba mantener alejado de este aparato. Para Patrick esto era, en sus palabras, un periférico horrible que moriría de inmediato. Pero en ese momento, ve que un compañero de trabajo y amigo, Danny Skillman, artista en jefe del estudio, junto con otros programadores, estaban experimentando con las capacidades de este nuevo hardware en varios prototipos de juegos. Patrick Hackett mencionó, fue en ese momento que comencé a darme cuenta que, Dios mío, estas cámaras de profundidad son cosas que nunca antes entendí y de repente van a estar en todas partes. Este video es patrocinado por Opera GX. Admitámoslo, todos nos hemos encasillado en algo aburrido en un punto de nuestra vida, sea una serie, un juego o un libro. Pero en algún punto dejamos eso atrás. ¿Por qué no hacer lo mismo con tu explorador? En un mundo con cientos de sabores de helado, ¿por qué sigues usando el explorador que es el equivalente al agua donde enjuagan la cuchara? Con Opera GX podrás personalizar no solo cómo luce todo cuando navegas, sino cuántos recursos consumes mientras lo haces. Con GX Mods podrás cambiar el look con solo un clic. Podrás agregar música de fondo, efectos de sonido cuando tecleas, abres o cierras una ventana, pasas por encima de algo y obviamente el fondo de tu explorador, los colores y el tema del mismo. Agrega efectos como shaders que se muestran mientras navegas y no necesitas invertir mucho tiempo para hacer todo esto. Puedes escoger uno de los cientos de la biblioteca existente o usar solo las cosas que quieres, ya que puedes activar o desactivar mods de manera sencilla. Personalizar tu explorador nunca fue tan fácil ni con tantas posibilidades. Y la otra cosa por la que necesitas Opera GX es la limitación de recursos, GX Control. Esta es mi característica favorita de este explorador y por lo que llevo usándolo ya unos cuantos años. Puedes definir cuánto CPU, memoria RAM e incluso ancho de banda quieres que utilice el explorador, dejando el poder de procesamiento para lo que importa o para lo que quieres hacer en ese momento. Sea descargar un juego, jugar en línea sin lag para no generarte una úlcera, pero escuchas música o tienes un video de fondo al mismo tiempo, o con Opera GX encima del gameplay en alguna parte de la pantalla, o cualquier otra cosa, no importa, puedes limitarlo y no ver a tu explorador como esa bestia insaciable de RAM. Sí, te estoy viendo a ti. Así que deja tu explorador aburrido e insaciable de recursos y cámbiate a Opera GX. ¿Tienes extensiones de Chrome? Todas funcionan en Opera GX. ¿Quieres mantener tus sitios favoritos guardados? Puedes importarlos fácilmente. No hay excusa, tienes más que ganar que perder probando Opera GX. Descárgalo con el link en la descripción o el comentario fijo y únete a los millones que ya usamos este explorador para jugadores. Ahora, de vuelta al video. Desde que nació la industria de los videojuegos, los fabricantes de hardware han intentado maneras creativas de innovar cómo el público juega y hay una idea que incluso desde la época del SNES ha sido intentada varias veces. Eliminar los controles. Muchos relacionamos los videojuegos con tener un control en la mano o con el simular un gatillo, crear combos increíbles o usar la movilidad del joystick y sentir la vibración del control para sentirnos más inmersos. Pero los desarrolladores incluso desde el Power Globe, pasando por el Wii y llegando a las gafas de realidad virtual, han intentado en algunas ocasiones crear una segunda opción o en otras incluso eliminar el control por completo creyendo que este es un artefacto del pasado. Pero casi siempre estos accesorios terminan siendo eso, accesorios, fallando en la tarea de ser la nueva manera de interactuar con los videojuegos. Sin embargo, en el año 2006, Nintendo, después de un mal paso con el GameCube, arrasó con el mercado familiar con un híbrido de control y captura de movimiento. Fue eso lo que hizo a Microsoft y Sony querer tener una rebanada del pastel. Microsoft terminó arrancando con uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de la empresa fundada por Bill Gates. Y el día de hoy, después de millones de dólares invertidos, años de desarrollo y prácticas cuestionables, ¿dónde está ese novedoso invento de Xbox? ¿Qué diablos pasó con el Kinect? Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. En 2005, el mundo vio la llegada de la séptima generación de consolas. Xbox había tomado el primer paso poniendo en el mercado el Xbox 360 con un precio sumamente accesible que dejaría mal parada a la costosa PlayStation 3 de Sony. Ambas competían intentando sacar títulos atractivos, peleando por exclusivas y centrándose en una competencia cara a cara, descuidando a un viejo rival, uno que después de su consola pasada habían considerado menos una amenaza. Nintendo después del GameCube no estaba tan bien parado ya que se había quedado sumamente rezagado a comparación de sus rivales. Y esta nueva generación, después de un extraño anuncio de una consola con un control raro y una potencia sumamente inferior, ponía en tela de juicio las decisiones de la gran N. Pero ni Xbox, ni Sony y tal vez ni siquiera Nintendo esperaban el increíble éxito que fue el Wii. Casi 20 millones de consolas vendidas en solo un año, mientras que en dos años el Xbox 360 llevaba 16 y el PlayStation 3 en su primer año había vendido apenas 9 millones. Nintendo había dado en el clavo y logró lo que muchos por varios años habían intentado con periféricos, juegos, controles experimentales, etc. Invitar a toda la familia a jugar. Por años se buscó una manera de hacer que los videojuegos no fueran una cosa para niños y adolescentes, sino que hijos, padres y hasta abuelos pudieran sentarse a jugar. Hacer de los videojuegos algo amigable, eliminando el tabú que se tenía con solo ver un control. Nintendo había intentado con U-Force una manera de usar las manos para jugar. Sony con el iToy, una cámara que te metería dentro de los videojuegos. Pero ahora Nintendo lo había logrado, manteniendo el control para quien quisiera gozar de una experiencia de siempre, pero con una función innovadora y llamativa. El Wiimote, a través de acelerómetros, sensores y lectores infrarrojos, podía detectar el movimiento y servir como un puntero en la pantalla. Esto hacía del Wiimote, más que un control, una manera de interactuar inmersivamente con los juegos. Podía ser un volante, una espada, un palo de golf, una espátula, lo que fuera. Todo esto sumado a un catálogo de juegos hecho por Nintendo y pulido a la perfección para explotar las capacidades de su nuevo hardware, pero al mismo tiempo sencillo y familiar para que todo mundo pudiera disfrutarlo, tomarlo y entender cómo funcionaba. Títulos como Wii Sports, Wii Fit, Mario Kart Wii, hicieron que todo mundo quisiera tener un Wii. Nintendo había creado algo que los padres no veían como una manera de entretener a su hijo. Era casi como un electrodoméstico más. Era un aparato de entretenimiento para toda la familia. Todo esto gracias a la innovación del Wiimote y cómo incentivaba el movimiento, interactividad y revolucionó la manera de jugar. Y así como todo mundo quería un Wii, todos los desarrolladores querían hacer un juego para la consola más vendida del momento. Esto sería el catalizador para proyectos dentro de las oficinas de Sony y Microsoft, iniciando la carrera por el dominio del mercado de periféricos de captura de movimiento y por ende el mercado familiar. Para continuar esta historia tenemos que viajar al Medio Oriente, específicamente a Israel, donde unos jóvenes de 18 años, al realizar el servicio militar obligatorio, se unen por sus estudios en matemáticas, ingeniería y una pasión por los videojuegos. Avaid Maisels, Ofir Sharon, Alex Spunt, Dima Rice y Tamir Berliner, quienes al terminar el servicio militar, escucharon atentamente una idea de Avaid Maisels, y con ella tomaron la decisión que sin saberlo se convertiría en uno de los proyectos más ambiciosos de la industria de los videojuegos. Con esta idea de Maisels es que fundaron su propia empresa en 2004, la cual buscaría la manera de crear una tecnología de rastreo de movimiento y no para fines científicos, militares o querer hacer un cambio tecnológico, sino para jugar. Fue así que después de un par de años, en marzo de 2006, PrimeSense llegó a la conferencia de desarrolladores de videojuegos, el GDC, para presentar en lo que había estado trabajando. Una novedosa tecnología que a base de cámaras, sensores, luces infrarrojas, entre otras cosas, lograba hacer un mapeo 3D del entorno para poder ser usado en los videojuegos, con la promesa de llevar todo más allá de lo que se había hecho con el iToy, el cual se limitaba a poco más que una cámara. PrimeSense se llevó de todo, desde miradas de desconfianza y algunas empresas y devs interesados. Pero nada más que eso, interés, salvo el de una persona que vio futuro en su tecnología y pensó que podía ser el futuro no solo en los videojuegos, sino algo que cambiaría la informática y el mundo. Alex Kipman, un brasileño nacido en Natal, quien tal vez no conozcas, pero es de los mayores impulsores de la realidad aumentada, y no esa que conocemos hoy con lentes o con el celular, sino desde inicios de este siglo. Pasando por sensores, vista 3D en teléfonos, y bueno, sí, los visores, pero en ese entonces, 2006, su gran talento como ingeniero en software y capacidad de innovarlo llevó a ser el director de la rama incubadora de Microsoft. Una que se encarga de buscar nuevas tecnologías en las cuales la empresa podría desde comprar la patente, invertir o fondear el proyecto. Y fue él quien confió en PrimeSense y su interesante sistema de captura de movimiento y mapeo 3D, así que dejó su tarjeta a los jóvenes israelíes. El Wii sería anunciado en abril de ese mismo año, y viendo algo prometedor, sumado a que Microsoft en ese entonces tenía una gran confianza en Kidman, hicieron mancuerna con PrimeSense para crear algo nuevo. Pero tampoco le dieron una gran prioridad al proyecto, al menos así fue por un tiempo, hasta que el Wii probó ser un rotundo éxito. Era 2007 y el Xbox 360 llevaba dos años en el mercado, y a pesar de tener muy buenas cifras, el Wii estaba en otro nivel. Esta situación, sumado al desastre del anillo rojo de la muerte, llevó a Peter Moore, quien hasta ese momento era el presidente de Xbox, y una figura sumamente importante, a dejar su cargo y mudarse a Electronic Arts, siendo reemplazado por el entonces presidente de Electronic Arts, Don Matric. Sí, hubo un intercambio entre las compañías. Así fue como Don Matric llegó a Xbox y para él, la compañía y la consola tenían un objetivo claro, ser el aparato de entretenimiento familiar por excelencia. Matric quería a toda costa imitar el éxito de Nintendo con ese mercado casual familiar y llevarlo más allá, que todo mundo tuviera un Xbox. Matric se plantó el primer día en Xbox y en voz alta dijo, no vamos por 20 millones, vamos por 300. Su primera acción fue bajar el precio del Xbox para que compitiera con el Wii. Ordenó a Rare crear una copia de los Miis para hacer la interfaz de Xbox algo más amigable y social. Así fue como resultaron naciendo los avatars. Colocó a Netflix en Xbox, algo histórico ya que antes de eso Netflix solo rentaba películas por medio de correo, siendo así la primer app de streaming de películas. Y después de una reunión con Steve Ballmer y Bill Gates, quienes furiosos le preguntaron cómo era posible que Xbox se pasara por alto el motion gaming, Matric ordenó la búsqueda de una nueva manera de jugar, esta vez sin un control. Para Matric, el control era una barrera que el gaming tenía para que todo el mundo jugara. Creía que el control era algo amenazante para padres y personas ajenas a los videojuegos, y veía en el Wiimote una ventana en esa pared. Creía que Nintendo al crear el Wiimote había hecho que ese público potencial se asomara al mundo de los videojuegos, ya que no era tan amenazante. Pero él no quería una ventana, quería destruir ese muro. Al ordenar la creación de un nuevo estilo de juego sin controles, se enteró de la tecnología en la que Kidman se había interesado. Esto llevó a que en 2008, Alex Kidman, Kudo Tsunoda, Darren Bennett y miembros de PrimeSense fundaran el proyecto natal, nombre de la ciudad originaria de Kidman. El hardware tiene que desaparecer de una manera que parezca invisible para el usuario. Esa fue la orden que recibió Kidman al iniciar el desarrollo. Cuando PrimeSense fue comprado, dos años antes de estos hechos, toda la tecnología involucrada en el proyecto era sumamente costosa y grande. Era algo que prácticamente no podía ser comprado por el consumidor normal. Así que el equipo de natal tenía la misión de hacer de este hardware algo pequeño y barato. En primera instancia, Kidman, Tsunoda y Bennett eran los únicos que estaban involucrados en el proyecto junto con la ayuda de PrimeSense. Pero conforme Microsoft veía crecer brutalmente las ventas del Wii, el proyecto natal fue creciendo. Microsoft le inyectó millones de dólares al desarrollo y el equipo creció en números, ya que se tenía que buscar la manera de reducir todos sus aspectos, costo, tamaño, complejidad y mantener su potencia. Natal poco a poco dejó de ser un aparato para el gaming. Pronto Microsoft vio el potencial en el proyecto liderado por Kidman. Esto llevó a que el equipo de Bing se uniera para ayudar con el sistema de reconocimiento de voz, al igual que el equipo de Windows y la división de investigación de Microsoft. Para Microsoft, lo que sería en un futuro el Kinect, iba más allá de algo para jugar. Existía potencial de importantes avances para la compañía en varios campos, utilidad de esta tecnología en diferentes industrias. Y después de un año entero donde cientos de personas trabajaron al unísono, por fin Project Natal había tomado forma. Pero exactamente qué hace el sensor de Natal, lo que es lo que lo hacía tan especial o revolucionario como para que varias divisiones de Microsoft estuvieran involucradas en este proyecto. Natal era, para ponerlo de manera sencilla, un sensor, una especie de cámara web, y dentro de este aparato había principalmente cuatro cosas. Una cámara RGB, es decir que solo detecta rojo, azul y verde, no era como una cámara de estas normales de una PC. Un emisor y receptor de luz infrarroja como estos que tienen los controles de televisión, o básicamente como lo del Wiimote. Una serie de micrófonos y un procesador interno. La cámara RGB estaba diseñada para principalmente reconocer formas. Estaba grabando constantemente un video de 640x480p, una resolución bastante baja pero suficiente para que el software de Natal pudiera diferenciar formas. Los sensores y emisores infrarrojos capturaban el movimiento gracias al rebote de la luz en los objetos. Los cuatro micrófonos tenían la función en primera de reconocer la voz para comandos, pero entonces ¿por qué cuatro? Bueno, esto era para poder saber desde qué dirección venía la voz, y también capturar el ruido del ambiente y cancelarlo del de nuestra voz. Algo muy similar a lo que hacen los teléfonos hoy en día. Y por último, el procesador se encargaría pues de procesar toda esta información y enviarla y crear dentro de Natal ese entorno 3D, ya que no se requería del Xbox para hacer este trabajo. Pero ¿cómo se componía? Primero la luz infrarroja se encarga de reconocer el cuerpo del jugador, toma consideración la distancia recorrida y el tiempo que tarda en rebotar la luz infrarroja. El procesador entonces determina a qué distancia está cada cosa, y con ello aísla la figura de un cuerpo, la cual la cámara RGB se encargaba de reconocer desde una cabeza, piernas, cadera, etc. Esta imagen primero se procesa como lo que se conoce como un block man, esta especie de humano hecho de cajas y líneas, y al final se hacía un esqueleto de 48 partes, tomando un video a 30 fotogramas por segundo para saber cómo se ha movido cada parte de este esqueleto, todo ayudado por el sistema de micrófonos para detectar de dónde venía la voz y así ubicarlo de mejor manera. Toda esta información la recibe el procesador dentro del Kinect, no depende del poder de procesamiento del Xbox. Con el prototipo en mano se comenzaron a hacer pruebas, se le mandaban algunas unidades al equipo de natal para que las probaran en casa y así compilar información de cómo era su uso del día a día. De ahí surgió una anécdota algo graciosa ya que le pedían a los empleados que no pasaran desnudos frente al Kinect, ya que el equipo veía todo lo grabado durante todo el día. Después de toda la recolección de información, surgieron dos grandes problemas. Uno fue solucionado por Kipman rápidamente, y es que desde el WI hasta natal veían que la sala donde estaba puesto el sensor tenía que sufrir modificaciones, podía ir desde mover sillones o la posición del sensor. Para esto se introdujo un motor dentro del hardware, el cual movería automáticamente el ángulo del Kinect a donde estuviera el usuario para así hacerlo más cómodo y encajar con la idea de hacer del aparato invisible, que no tuvieras que estar moviendo constantemente cosas, sino simplemente colocarlo frente al televisor y listo. El otro gran inconveniente era la gran dificultad que tenía para reconocer todas las variables existentes por el cuerpo humano como la altura, el color de piel, el peso, incluso se cuenta que a un empleado le era imposible jugar con su esposa, que era una mujer asiática alta y simplemente el sensor no la reconocía, o las mujeres embarazadas le causaban un problema al infrarrojo al no saber qué hacer con el bulto en el abdomen. Para ello, un miembro del equipo llamado Richard Irwin introdujo durante el desarrollo un sistema de aprendizaje mediante inteligencia artificial para poder ir reconociendo todas estas variables, mientras los empleados seguían alimentando el prototipo con información. Pero por fin, después de millones de dólares y tres años de desarrollo, el ambicioso proyecto natal fue presentado en el E3 de 2009. Después de la aparición de Hideo Kojima en la conferencia de Xbox, nadie estaba preparado para lo que venía. Don Matrix confirmó lo que se rumoreaba, un accesorio en el cual Xbox estaba trabajando para hacerle frente al Wii y después de un discurso donde parecía vender el futuro, Project Natal fue mostrado al mundo. Reconocimiento facial, de voz, gestos, videollamadas, interacción con menús. Natal prometía todo eso. Después de un pequeño video donde Natal mostraba todo su potencial con una videollamada entre amigas, en la cual podían interactuar con avatares en tiempo real, sin control, luego otro donde una familia jugaba una carrera sin necesidad de volantes y mucho más, todos los presentes en el teatro quedaron asombrados. Parecía que Xbox había dado un paso gigante, o en palabras de Steven Spielberg, que participó en la conferencia, este era un momento histórico en el gaming, así como el IMAX para el cinematógrafo o el CGI. Según Spielberg, Natal representaba un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. Y no era para menos, ya que Xbox y Matrix vendieron a Natal como un periférico que lo cambiaría todo, y una frase siempre estuvo presente y se repetía a lo largo de la media hora que se le dedicó al novedoso periférico. Natal venía a romper las barreras que los controles representaban para las personas. Xbox incluyó demos de trabajos en desarrollo como lo era un minijuego de Kinect Adventures, donde el jugador tenía que parar pelotas de goma con el cuerpo, y un lienzo interactivo el cual podías pintar con el cuerpo o con gestos como si tuvieras una brocha. Pero lo más impresionante llegó al final, pues Peter Molyneux de Lionhead Studios, creadores de Fable, salió a hablar de un proyecto, uno que nadie pensaba que fuera para Natal, ya que había rumores de que estaban haciendo una inteligencia artificial muy avanzada. Molly New insistía que Natal llegaba a crear una conexión entre los dos mundos. Lionhead pretendía lograr esto con Milo, un personaje que no era solamente un avatar, era una inteligencia artificial capaz de hablarle al jugador, sostener conversaciones con él, reconocer figuras e incluso cosas como dibujos, y según la demostración, reconocer estados de humor basado en expresiones faciales, algo que no solo rompía la cuarta pared, la destrozaba. Lo que Milo pretendía no tenía precedente, parecía algo sacado de una película de ciencia ficción, una inteligencia artificial sin comparación en el momento. Para algunos Milo y Natal realmente parecían el futuro de los videojuegos, sin embargo esta fue una visión que nunca se llegó a concretar, ya que detrás del telón, las cosas no funcionaban como se estaban vendiendo al público. Después de años de mucho esfuerzo, Natal por fin estaba lista, y en el E3 de 2010, Microsoft anunció que cambiaría el nombre a Kinect, y sería lanzado con un precio de $150 dólares. Las nuevas consolas vendrían a partir de ahora con el bundle del Kinect, y contarían con un nuevo puerto para darle funcionalidad al hardware. Los poseedores de consolas más viejas no se quedarían fuera, ya que podrían usar el Kinect por medio de un adaptador. Xbox aseguraba que para el lanzamiento del Kinect a finales de 2010, habría 17 juegos disponibles, y dentro de las oficinas de Microsoft, se estimaba una venta mínima de 5 millones de unidades. Microsoft lo estaba apostando todo. La campaña publicitaria con la que contó Kinect fue de las más agresivas por parte de la compañía de Redmond. Kinect estaba por todas partes, porque para Xbox esto no era solo un gadget. Aaron Greenberg, en aquel entonces director de comunicación de Xbox, lo describía como si fuera una nueva generación para ellos. Parecía que todo estaba listo para que el Kinect triunfara. Tenían la tecnología, la publicidad, un buen marketing, un precio razonable, y al parecer decenas de estudios con juegos fantásticos por salir. La pregunta era si sería que todo ese dinero invertido por Microsoft lograría el éxito esperado. Kinect llegaría el 4 de noviembre de 2010, con 16 juegos desde deportes, aventura, peleas, un juego de Sonic y aplicaciones de fitness. Una semana después, Kinect logró un millón de unidades vendidas. Un mes después, 2.5 millones, y asombrosamente para los dos meses, había 8 millones de Kinects en casas de los jugadores. Kinect se estaba vendiendo increíblemente, y parecía que la meta de Don Matric de que fuera un artículo esencial en la casa de todos los jugadores se estaba cumpliendo, logrando en aquel entonces el récord Guinness del dispositivo tecnológico de venta más rápida en Estados Unidos, con una venta de 133.333 unidades diarias. Sí, esos son muchos tres. Pero años después, este récord no sirve de mucho. Si has estado en esto de los videojuegos lo suficiente, sabes que actualmente el Kinect es cosa del pasado. ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué un producto tan demandado terminó en el olvido? Dentro de Microsoft Kinect era algo sumamente secreto, algo que por todos sus años de desarrollo solo un puñado de personas conocían. El equipo de Natal, Don Matric y Steve Ballmer. Cada involucrado debía al proyecto se crecía completa. No fue hasta 2009, un año antes de la salida al mercado del Kinect, y solo un par de meses antes del E3 que el Xbox por fin compartió a sus estudios y a terceros la existencia y kits de desarrollo de Natal. Así que los estudios tenían un año para comprender este nuevo hardware, diseñar juegos alrededor de él y lograr experiencias que rivalizaran con el Wii, tarea que no iba a ser nada sencilla. Para Patrick Hackett, este corto periodo de experimentación fue lo que perjudicó mayormente a Double Fine y parte de lo que condenó al Kinect, ya que los juegos para este periférico debían de tener su propia filosofía de diseño y no podían imitar a cosas como el Wiimote. Era completamente diferente. Era como reinventar la rueda con cada juego, porque para un título estándar ya hay antecedentes, el jugador y el desarrollador ya saben qué es lo que funciona. Ponte a pensar, ya sabes cómo funcionan cosas tan sencillas como saltar, navegar en un menú o disparar. Y aunque pareciera fácil, el manejar un menú con tu mano al momento de aplicar el control de movimiento no lo era. Para juegos como Kinect Adventures o Dance Central, se necesitaban al menos dos años de experimentación con el dispositivo para ver qué funcionaba y qué no, además de poder trabajar al mismo tiempo con los ingenieros detrás de la tecnología, crear juegos que identificaran los problemas del hardware, trabajar con estos ingenieros para resolverlos, encontrar la manera de hacer la experiencia lo más pulida posible y tratar de esconder los defectos que tenía, o de nuevo, parcharlos. Así que el poco tiempo de desarrollo que le dieron a todos los estudios para sacar esos 17 juegos que Xbox quería para su lanzamiento, sumado al poco entendimiento de esta tecnología jamás vista, se sumó a los dos problemas anteriores que atormentaron al equipo de Natal. Tuvieron que hacer un cambio de chip, el cual hicieron cerca del lanzamiento, y que llevó a la cancelación de varios juegos que estaban en desarrollo, ya que estos requerían el procesador dentro del Kinect, porque ahora el Xbox 360 era el que hacía el procesamiento y el Kinect solo capturaba. Y en segunda, y consecuencia de esto, la pésima captura de movimiento. Aunque se resolvieron muchísimos errores a lo largo de su creación, la tecnología no había avanzado lo suficiente como Kinect lo requería. El Kinect tenía otros problemas, desde pelotas de yoga que se convertían en personas en posición fetal, personas corpulentas que no podían jugar, saltos fantasma y personas de baja estatura que volaban, o niños. Además de apariciones fantasmas que estuvieron siempre presentes tanto en el desarrollo, como a la hora que las familias conectaban su Kinect solo para toparse con figuras que no estaban ahí, o con movimientos falsos y desfasados, que seguro asustaron a más de uno. Pero con estos problemas, al menos los juegos eran buenos, ¿no? Pues veamos. Xbox llegó a su meta de 17 juegos lanzados, y muchos más fueron los que vieron la luz, ya sea que fueran específicamente de Kinect o con funciones complementarias como comandos de voz. Pero ninguno terminó por convencer a la crítica o a los fans. Según Richard Irwin, del que hablamos hace un momento y era uno de los encargados de llevar el lanzamiento del Kinect, la estrategia para Microsoft y Xbox con este aparato era básicamente copiar al Wii, traer juegos familiares y que te obligaran a salir del sofá. Y esta instrucción fue llevada a los primeros desarrolladores como Harmonix, Double Fine o Estudios de Xbox, quienes trajeron títulos como Kinect Adventures, Dance Central, Happy Action Theater, entre otros. Y estos primeros juegos fueron una bola de nieve que desencadenó en un trágico final. Irwin comentó que fue una difícil decisión el impedir que títulos como Call of Duty o Battlefield llegaran al Kinect, porque según ellos, estos juegos estaban bien con control, y el usar el Kinect causaría confusión. No quería tocar esa perfección que habían logrado con dichos títulos. Y también admite que fue un error no darle un presupuesto grande a sus títulos first party, ni los incentivos a estudios más grandes para crear juegos con Kinect. Call of Duty, por ejemplo, se limitó a dar órdenes por medio del micrófono con Ghosts, cosa que pudieron haber hecho con el headset, y que muchos estudios hicieron para decir que tenían funciones de Kinect, simplemente usarlo como un micrófono. Y para Christy Fisher, la investigadora de mercado de Microsoft y que fue igualmente la que ayudó al desarrollo de juegos para Kinect, la falta de experimentación de técnicas fue clave para la decepción de todos con este aparato, ya que todo mundo imaginaba mecánicas complejas. Más aún con lo que Xbox promocionó con juegos de skate, de carreras, interacción con avatares, con inteligencias artificiales, etc. Mientras que la realidad fue traer solo juegos familiares y simples. Esa era la fórmula que le funcionaba a este aparato con todas sus limitaciones. Los problemas con el sistema hicieron que pocos estudios se interesaran por hacer juegos para Kinect, y los que lo hacían solo eran clones de juegos de Wii deficientes debido a los fallos de la captura de movimiento. Xbox tenía un serio problema. Nadie quería hacer juegos para algo que les había costado millones de dólares. No querían arriesgar a que sus IPs conocidas fracasaran con un sistema que no funcionaba bien y que además aparentemente ni el mismo Xbox sabía cómo manejar. Esta fue la receta perfecta para el desastre, y después de un gran éxito de ventas, el sabor que dejó para muchos, tanto como Xbox como para el público, fue desagradable. Y así un gran periférico que parecía tener todo en bandeja de plata, terminó siendo algo que nadie quería tocar. Pero para no dejarlo morir y tratar de enmendar sus errores, Xbox decidió darle una segunda oportunidad a este aparato. Después de ver los varios problemas que tenía el sistema de tracking del Kinect original y la falta de títulos que lo utilizaran, el equipo detrás de Kinect debía tomar decisiones que llevara a este aparato al estatuto donde querían que estuviera o terminar por sepultarlo. Esto llevó a que el Kinect sufriera cambios. El chip de procesamiento fue mejorado y cumplía con la función a la que estaba destinada desde el inicio, dejar al Xbox con sus tareas, mientras que todo el tracking y mapeo 3D lo haría el Kinect de manera independiente. Mejoraron sus cámaras y sensores, mejores micrófonos, etc. Todo era más potente que nunca y por fin esta tecnología funcionaba como debía, aunque con algunas apariciones fantasmas de vez en cuando. Incluso ahora Kinect contaba con reconocimiento facial que aplicaba gestos y podía reconocer incluso los dedos de las manos. Aunque estas mejoras impactaron en los costes de fabricación y obvio en un inmenso tamaño. El primer paso estaba tomado. Kinect era más potente que nunca y este sensor podía ser ahora explotado por los desarrolladores para crear mecánicas complejas que necesitaran movimientos más precisos. Pero había un gran problema. ¿Cómo iban a atraer a los desarrolladores que intentaron y fallaron con Kinect o los que nunca tuvieron fe? La respuesta a esto es, nunca lo hicieron. Esto dejó a Xbox con pocas opciones. Decidió no enfocar a sus estudios en crear juegos para el lanzamiento, lo cual pudo ser un gran error y solo traer secuelas de sus juegos de 360 como un nuevo Kinect Sports, dejando a los estudios de terceros ser quienes experimentaran y trajeran la primera oleada de juegos revolucionarios para este hardware. Esto fue un error enorme ya que ellos se supone que comprendían qué era el hardware, de qué era capaz y cómo explotarlo al máximo. Junto a esta, Xbox tomó muchas decisiones extrañas en el lanzamiento del Xbox One. Creo que todos sabemos ya eso y el Kinect no estuvo libre de todas ellas. Desde que Xbox comenzó los anuncios y revelaciones de su nueva generación, las cosas no hacían más que hacerse más extrañas. Comenzando con la poca cantidad de juegos que Xbox presentaba, centrándose más en que el Xbox One sería como un centro de entretenimiento para el hogar con televisión, Netflix y un poco de juegos. La cosa se puso peor con el anuncio de que no podrías prestar tus títulos, el DRM tan criticado, la conexión online obligatoria y por último, el Kinect también obligatorio. Don Matrick y Richard Velázquez, el jefe de planificación de Kinect, vieron en esta decisión de tener que conectar el Kinect obligatoriamente a la consola como una manera para que los desarrolladores empezaran a hacer juegos compatibles con el hardware. Porque si todo mundo ya lo tenía conectado, entonces bajo la lógica de Velázquez, esto haría que los desarrolladores invirtieran tiempo en crear mecánicas o cosas para él, porque se suponía que ya todos lo tienen. Y si bien sí tuvo cierto impacto con algunos juegos, incluyendo funciones complementarias con Kinect como minijuegos o los comandos de voz, la situación no cambió mucho. Al contrario, terminó perjudicando el lanzamiento de la nueva consola ya que afectó su precio, aumentándolo significativamente. El precio ideal que Sony y Xbox tenían que alcanzar según las investigaciones de mercado era de $399 dólares, pero ambas compañías estaban esperando hasta el último momento a que la otra anunciara el precio para ver si podían modificarlo y ser más competitivos. Pero con el Kinect siendo incluido en todos los Xbox One, Microsoft tenía difícil esto de ser competitivo. $499 dólares fue lo que el Xbox One terminó costando en lanzamiento. Todo gracias al Kinect, ya que aunque las consolas generalmente se venden a pérdida y se recupera dinero por los servicios online o el porcentaje de la venta de software, el ponerla $399 dólares significaba perder mucho dinero. Quien sí puso su consola a ese precio fue PlayStation, dándole una ventaja en el primer momento de la octava generación. El Kinect obligatorio, el DRM, el siempre online y demás fallos que cometió Xbox al presentar su consola llevaron a que Microsoft de forma directa tuviera que tomar cartas en el asunto. Dieron como resultado que el 1 de julio de 2013, tan solo un par de semanas después del E3, Don Matrix dejara a Xbox siendo reemplazado por Phil Spencer. Y aunque esto parecía dar esperanza a Xbox y al Kinect, solo marcó el principio del fin para el periférico. Phil Spencer llegó con un plan de tres pasos para cambiar todo Xbox y recuperar el estado de la marca. El que nos concierne a nosotros para esta historia fue decirle adiós al Kinect, comenzando con desaparecer el bundle del Xbox One con Kinect y obviamente al mismo tiempo hacer que ya no fuera obligatorio tenerlo conectado. Con ello, el precio de la consola bajó a $399 dólares, siendo un poco más competitiva. Esto trajo consigo una reducción brutal de Kinect vendidos, llegando a una cifra de casi cero ya que el hardware por sí mismo no se estaba vendiendo. Poco a poco menos Kinect fueron vendidos, y los jugadores, Xbox, Phil Spencer y los desarrolladores fueron dejando de lado el interés por este aparato que había prometido cambiar el gaming. Cada vez eran menos los juegos anunciados para el mismo, limitándose a Just Dance como el único juego hecho específicamente para el Kinect, hasta que en la presentación de Xbox en el E3 de 2015, por primera vez desde su anuncio en 2009, el nombre Kinect no fue mencionado ni una sola vez. Dos años después, en 2017, Xbox anunció que el Kinect estaba oficialmente descontinuado y no fabricarían más unidades. Kinect en el Xbox 360 tuvo 104 juegos que lo utilizaron de una u otra forma, mientras que en el Xbox One la cifra fue de solamente 50. El último juego publicado para este periférico fue Just Dance 2020, y con Harmonix siendo la última en tener planes para un juego grande llamado Fantasy, el cual fue cancelado, y dio así fin con la corta, al inicio exitosa, pero luego decepcionante, vida del Kinect, al menos en manos de Xbox. Porque desde 2013 la compañía menos esperada se había interesado por la tecnología de PrimeSense que nosotros conocimos como Kinect. El 24 de noviembre de 2013, se anunció que Apple compró PrimeSense, compañía que había licenciado su tecnología para la creación del Kinect. Con ello, la patente y toda la tecnología fueron compradas por la compañía de Cupertino. Pero ¿por qué querría Apple, una empresa de teléfonos y computadoras, un sensor como el del Kinect? El famoso Face ID de Apple, el sistema de reconocimiento facial que ayuda al desbloqueo de los teléfonos iPhone, está construido sobre la base del Kinect. Desde su compra, Apple usó esta tecnología de reconocimiento facial con la que ya contaba la versión 2 del Kinect y la fue puliendo quitando cosas como el trackeo del cuerpo y micrófonos para que se enfocara únicamente en reconocer rostros, llegando a un punto de hacerlo sumamente pequeño para caber en un teléfono y avanzado para que pudiera crear un mapa facial y crear un sistema más seguro que el antiguo Touch ID o desbloqueo por huella. Así que sí, Kinect cumplió con su propósito y ahora está prácticamente en cualquier lugar del mundo. Tal vez no como Don Matrick y Microsoft esperaban, pero lo está. Y no solo ha servido para eso. Incluso en 2010, cuando fue lanzado, un grupo de hackers había buscado la manera de abrir el código del Kinect y hacerlo compatible para Windows, Macs y hasta robots. Y pasó algo similar con su versión 2, con miles de aficionados logrando hacer que Kinect funcionara para lo que ellos quisieran, utilizándolo para capturar movimientos para animaciones, por ejemplo. Actualmente, esos millones de Kinect que rondan por ahí son usadas para cientos de propósitos. Por ejemplo, los VTubers, que varios utilizan el Kinect para capturar sus movimientos. O en su caso, un iPhone que es la misma base tecnológicamente hablando. Pero no solo eso. Robots, menús interactivos, obras de arte y piezas de ingeniería ultra precisas usan los sensores del Kinect desde Natal, Kinect y Face ID, la historia de este revolucionario aparato es bastante tortuosa. Una pieza de tecnología que siempre estuvo destinada a revolucionar el mundo del gaming y estar en millones de hogares, tuvo que pasar por cientos de fallas, errores y malas decisiones para al final lograr su cometido. Pero no dentro de los videojuegos. Tal vez el mundo no estaba preparado para el Kinect en 2010. Tal vez Xbox no supo nunca cómo manejar algo tan revolucionario. O la tecnología no había avanzado como se requería para que pudiera ser aprovechado en varios juegos. Hay varias causas por las que el Kinect no funcionó en el mundo de los videojuegos. Pero al final esta historia no hubiera sido posible sin un grupo de amigos que con una pasión y un sueño salieron para querer cambiar el mundo de los videojuegos y crear lo que un día conocimos como Kinect. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon, a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.